En esta segunda nota los invito a viajar un poquito, a acompañar a los chicos del coro municipal hasta San Miguel de Tucumán porque se estuvieron presentando en el octavo ciclo Virla-Coral, justamente en el Centro Cultural Virla y nosotros conversamos con el director, con el profesor Hugo Villarreal. ¡Suscríbete al canal! La noche de hoy tuvieron una hermosa presentación acá en el Centro Cultural Virla. Profesor, ¿cómo está con esta nueva presentación? Invitados acá a San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Bueno, estuvimos esta noche acá en el Centro Cultural Virla, el coro de la Municipalidad de Lules. Este coro tan lindo, digamos, que tiene nuestro municipio. Estuvimos invitados por Adicora, que es una entidad que nuclea a todos los coros de la provincia de Tucumán. Y bueno, en esta oportunidad abarcamos el repertorio de distintas índoles y estilos. ¡Y para decirle, y porque tiene lo que está en la ciudad! Y para decirle, 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 y para decirle. ¡ script leadership! Y para decirle, y para decirle... cantando en la iglesia San Roque, invitado por el padre Francisco Urbán. También estuvimos en el colegio médico, también acá en San Miguel de Tucumán. Y bueno, tenemos programado en la Casa de la Cultura y en otros lugares de San Miguel de Tucumán también varias presentaciones, si Dios quiere, en lo que resta del año. Y a todas las personas que nos están mirando, las personas que quieran pertenecer al coro, ¿cómo tienen que hacer para acercarse? Bueno, nosotros estamos ensayando los días lunes y miércoles a horas 21 en la Casa de la Cultura. O sea, que todos los que quieran acercarse para formar parte se pueden apersonar, digamos, y realizamos una prueba de voz y bueno, en fin, digamos, una serie de requisitos que hay que tener, digamos, para formar parte de este coro municipal. O sea, la invitación está hecha, que se anime la gente de nuestra ciudad y alrededores. Y bueno, felicidades por esta presentación en el Centro Cultural Birla. Bueno, muchas gracias. Yo le hago extensiva la felicitación a todos los integrantes del coro, que son gente realmente maravillosa, que ponen todos los días, todo de sí, digamos, para que esto siempre salga adelante. Y son gente que tienen distintas ocupaciones y que de alguna manera siempre tienen un lugar en sus tiempos para poder hacer esto, que es tan hermoso como es este coro vocacional, que es el coro municipal. Y también agradecerle a ustedes, Marcelo, a Carlitos también, y a nuestro intendente que nos da la posibilidad de que esto sea realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio Espacio Publicitario ¡Gracias! 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 Country Dance Club El boliche que nunca deja de sorprenderte Te espera todos los sábados para vivir noches inolvidables con toda la fiesta Nueva pista VIP para mayores de 25 años, ambientado con música de los 80 y 90 Country, Country Dance Club, en la quebrada de lules Fin de Espacio Publicitario